por acción y tú eres un ser humano y te estás diciendo, y te estás contradiciendo tú mismo Capri tú no sabes quién es el video live queda grabado, lo que tú dices ahorita Capri, hoy la Torre Gemera la atacaron, ¿cuánto año fue? ¿cuánto año? ¿hace cuánto año? ¿es una noticia? ¿hace cuánto año hace? pero dímelo tú, dímelo tú también ¿cómo se creó? ¿qué pasó luego de eso? tú no sabes nada de eso tú no puedes sentarte a entrevistar a nadie sí, sí, sí sí, sí ¿vamos a hacer un video de Cultura General tú y yo? sí, lo hacemos ¿cuándo? para tu canal lo vamos a hacer cuando tú quieras, cuando tú quieras para que te fundes para que te fundes tu dianto yo tengo que estudiar tú tienes 20 años 20 años más de vida por encima de mí recibiendo información en tu cabeza hermano, hay gente que son genios a los 14 años, que va a ser que tú eres bruto ¿y a qué se dedicaron ellos? ¿a ese genio? ¿a qué? ¿a qué? la acción como y ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué? ¿qué? ¿qué? ¿a qué? ¿a qué? Gracias por ver el video.